Ya me olvidé como hacer esto A ver Hola chicos, bienvenidos a un video más para el canal Hoy por millonésima vez les traigo un Goku Ultra Instinto para el canal Bueno, esta es una remasterización del dibujo de Goku Ultra Instinto que subí hace dos años Wow, cuánto tiempo ha pasado y yo ni siquiera he llegado a los 100.000 suscriptores como artes Bueno, será porque no subes videos y te demoras más que los rellenos de Naruto O que los reguetoneros encomunaron sus letras en subir un video pedazo de... Ah, bueno, sí Bueno, mejor quito a los reguetoneros porque no creo que se tarden más de 3 minutos en escribir sus letras Sí, sí, mejor Bueno, bueno, al tema Lo que quería denotar es que... Ciertamente hace dos años llevo en YouTube Y hace dos años es donde tenía más actividad en la plataforma Y... eso me sorprende Y la razón por la que no he subido videos seguidos es porque... Porque te dio flojera Eh... no... No, 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 cállense, no, no Ok, ok, sí, 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 por eso Ok, ok, esto lo acabo de hacer para rellenar el video Haciéndome el gracioso entre muchas comillas Así que mejor empecemos Que va a ser un tutorial para que vean que no me he olvidado de ustedes Parezco publicista No Ok, empecemos Verán que al inicio tracé unas cuantas líneas para proporcionar el dibujo Pero al final fueron en vano porque no las utilicé Bueno, ustedes si quieren pueden utilizar medidas Además, esto me sirve como práctica Ya que... Al no tener que seguir unas medidas Me ayuda a saber cómo ubicar mejor sin necesidad de dichas líneas Ah, y otra cosa En este dibujo estoy utilizando un papel que se llama Craft Con K Y que es de la marca Cancer Este papel es muy parecido al papel llamado Tonet Tan Ya que tiene una tonalidad marrón muy parecida Esta maravilla de hoja se la vi por primera vez a Artis HD Con el que hizo un dibujo de cel que le quedó Hermoso Y lo siguiente Así que como yo también había visto este papel en las tiendas de arte Decidí adquirirlo ¿Y de qué me va a servir tener un papel de tonalidad diferente? Buena pregunta mi pequeño gran suscriptor Pues lo primero que tengo que decirles Es que los colores quedan de lo mejor Pero obviamente, valga la redundancia No es lo mejor del mundo Ya que... Creo que igual que con el Tonet Tan Paper Los bocetos son mucho más difíciles de hacer No, no me los estoy robando de arte máster Es mi opinión, ¿ok? Otra cosa también es el gramaje Creo que es lo peor de la hoja Ya que es muy, pero muy delgado Y al borrar se te puede doblar o romper Pero, a pesar de todas sus mañas Es un papel muy bueno Chicos, esto no es publicidad Pero... Canson Psst Ey, ey Ven aquí, ven aquí Ven aquí Si quieres, patrocíname Me encantan tus acuarelas Y eso que no las he utilizado, ¿eh? Patrocíname Patrocíname No Otra cosa muy importante Es que si tú no tienes este papel O no puedes Y o no pudiste adquirirlo Puedes hacer este dibujo Con cualquier papel o cartulina que tengas Eso sí Yo sé que hay un craft De tipo escolar para trabajos Pero déjenme decirles que Para dibujos No sirven demasiado Bueno, pues aquí les dejo Unos cuantos dibujos Que hice con este papel Antes de hacer este dibujo presente Estos dos y más dibujos Los puedes encontrar en mi Instagram Rodri-Draus2502 Los invito a seguirme Ahí encontrarán dibujos Que mayormente no subo al canal Pero ahora trataré de cambiar eso Y subiré los dibujos Que subo a Instagram Aquí también a YouTube Bien, ahora sí el dibujo Se puede notar que Al empezar O bueno Al menos Esa es mi percepción Que he perdido bastante pulso En mis trazos Ya que Si lo comparamos con el dibujo Que hice de la transformación De Goku en Super Saiyajin Mis trazos se notan Mucho más definidos Y limpios Ojo Aquí me refiero al boceto Ya que En el delineado Siento que sí he mejorado bastante Y que también en el coloreado A lo que voy Es que Siento que he perdido práctica Más que todo En mis bocetos Pero bueno No sé qué opinarán ustedes Así que deja tu opinión En los comentarios Ah Y aprovechando que estás Por esa sección Te pido por favor Que le des like Y que te suscribas Y al lado del botón de suscripción Verás una campana Te pido por favor Que le actives Y que le des a la opción De recibir todas las notificaciones Y así Youtube te avisará En qué otro milenio Subiré un nuevo video Ok Ya llevo la mitad del boceto Y aún no explico nada Así que Mejor vamos Bien Como vemos El cinto que porta Goku Tiene varias arrugas Y debemos seguir un patrón Si queremos que estas líneas Queden de manera coherente En la parte de arriba de este Dibujaremos los pedazos De ropa superior Que le quedan Ya que estará toda rota Por el combate Ahora En la parte del pantalón Haremos unas curvas Por decirlo así De manera horizontal Para darle más naturalidad Al holgado del vestuario Acto seguido Daremos detalles al cabello Con las típicas líneas Que caracterizan A los personajes de Dragon Ball Luego Añadiremos Unos cuantos rasguños Por todo el cuerpo Haremos unas pequeñas Tiras Por así decirlo En las muñequeras Y retocaremos Algunas zonas Como el cuello Para pasar de una vez Al delineado Claro que antes De delinear Borraremos Unas cuantas imperfecciones Y manchones Que pudimos hacer En el boceto Bueno Para el delineado De este dibujo Estoy utilizando Rotuladores de la marca Copic De 0.1 y 0.3 milímetros Y ahora sí Ha llegado la hora De iluminar Este gran dibujo Como este papel Es para lápices De colores No cabía duda De que obviamente Iba a utilizar Mis preciados Queridos Y mimados Lápices Prismacolor Premiere Bueno Empezaremos por la piel Como en esta transformación Goku tiene unas sombras muy oscuras Utilizaremos tonos marrones Un marrón oscuro Y un marrón siena Para la parte más clara de la piel Utilizaremos un tono beige Y el color blanco Ya que como este papel Es de tonalidad amarronada Las partes más iluminadas No las dejaremos vacías Sino que las pintaremos de blanco Y pues si tú también tienes El mismo set De 72 lápices Prismacolor Que yo tengo O uno más grande Aquí te dejo los códigos Y si no tienes Pues puedes buscar Entre tus lápices Tonos parecidos Para los ojos Rellenaremos de negro El iris Para las cejas Y la pupila Usaremos un gris frío Y para la esclerótica Utilizaremos un blanco Y si Yo tampoco sabía Que la parte blanca Del ojo Se llamaba así Bueno Y ya para la piel Usaremos los mismos colores De la cara Y ahora les dejo El largo proceso Del coloreado de la piel Y ahora les dejo Y ahora les dejo ¡Suscríbete! 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 Bueno, una vez acabada la piel Pasaremos al cabello Utilizaremos tres tonos de gris Un gris cálido oscuro Un gris cálido claro Y el gris frío Que utilizamos previamente En las cejas Y en los ojos Y bueno Como veo que mucha gente Lo recomienda Y en base a mi experiencia También creo que está bien Siempre te recomiendo Pintar del tono Más oscuro Al más claro Ya que si lo haces al revés No quedará tan uniforme Como viceversa No quedará tan uniforme Y el gris cálido oscuro Más oscuro A la vez que está en la Lolita Y el gris cálido oscuro 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para el pantalón, primero las sombras más oscuras las pintaremos con el marrón siena que utilizamos previamente para la sombra más oscura de la piel. Para el tono medio usaremos un naranja rojizo y un naranja para el tono más claro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora para las muñequeras, para el tono más oscuro utilizaremos un azul noche, para el tono medio un azul Copenhagen y por encima de este usaremos un azul cielo. Ojo, esta combinación de colores la utilizaremos solamente en las muñequeras y en el cinto, ya que en el ropaje interior azul que tiene Goku, o bueno en este caso tenía, ya que estará roto, usaremos los mismos colores pero usaremos otra combinación, que ya verán. ¡Suscríbete! Bueno, lo que les decía, los azules son exactamente los mismos, solo que descartaremos el azul cielo y combinaremos de esta manera. Primero, haremos la sombra con el azul noche, o sea, la zona más oscura. Luego usaremos el mismo azul noche para rellenar de manera parcial, muy despacio, la zona clara. Y luego mezclaremos ese azul noche con el azul Copenhagen. Sí, no usaremos en ningún momento el azul cielo. Acuérdense que este último solo se utiliza en las muñequeras y en el cinto. Pues muy bien, ya acabamos de iluminar a Goku, pero obviamente falta el aura del ultra instinto. Pero antes pasaremos el delineador o estilógrafo por segunda vez, ya que la cera de los lápices tapa el remarcado anterior. Bueno, eso no lo grabé, pero aquí se los digo, así que háganlo. Bueno, aquí te puedes topar con un problema, y es que tu estilógrafo se puede impregnar de cera, pues en ese caso te recomiendo lo mismo que Artis. Que succiones la tinta con la boca, sí. Aunque pueda parecer una broma, esto sí funciona. Así quitarás la cera y podrás delinear con normalidad. Bueno, exactamente después de eso, lo que haremos es rellenar el contorno de Goku de blanco con un lápiz. Ahora es donde pasaremos a los gises pastel u óleos pastel, para realizar el aura. Primero rellenaremos de blanco, siguiendo el contorno que hicimos con el lápiz. Luego haremos una serie de garabatos, por así decirlo, dándole forma al aura con colores azules, celestes, violetas y verdes. Claro que todos estos colores, una vez mezclados, harán la majestuosa aura del Ultra Instinto. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues pasaremos un poco de gis pastel blanco por encima del cuerpo de Goku, daremos unos cuantos retoques más y ya estaría terminado. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues aquí les dejo una comparativa entre el dibujo de 2018 y el actual 2020. No sé, ustedes decidan cuál es mejor. Deja tu opinión en los comentarios. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, por favor dale like, que eso me motiva. Y suscríbete si es la primera vez que ves uno de mis videos. Bueno chicos, de verdad espero que les haya encantado y que hayan seguido el tutorial. Si lo seguiste pues mándame tu dibujo por Instagram, que ya te lo dejé anteriormente. Un agradecimiento muy fuerte si eres antiguo del canal y estás viendo este video. Sé que los he hecho esperar bastante, pero bueno, pronto haré un video hablando sobre eso. Pero creo que ahora sí estoy de vuelta. Y traeré más videos próximamente. Pero no solo quiero traer dibujos. Pues verán, ya hace un mes del último video que subí, fue un cover de Nirvana, de la banda Nirvana. Sí, soy super fan de Kurt Cobain, Chris Novoselic y Dave Brawl, los grandes deseados. Y sería un gran honor para mí hacer covers de sus canciones. Así que vayan al video anterior y denle like. Y también me gustaría meter al canal, sí, a este canal mismo, gameplays de algunos videojuegos. Como verán, soy un gran fan de la saga Super Mario Bros. Y de gran mayoría de las consolas de Nintendo. Y también, aparte de todo eso, me gustaría darme opinión sobre muchas cosas. Pero muchas, muchas cosas. Y sí, todo en este canal. Pero bueno, creo que ya me estoy quedando corto de tiempo. Así que esto lo explicaré más a fondo en un video que subiré en un futuro. Estén atentos. Pero bueno, sin más nada que decir, espero que te haya gustado el dibujo. Y pues nada más. Suscríbete si respiras. Adiós. Hola. Soy el Capitán América. Y les hablaré de una de las cualidades más valiosas que puede tener un soldado o un alumno. La paciencia. A veces la paciencia es la clave de la victoria. Y otras veces no da ningún fruto. Te hace pensar que no valió la pena. Y te preguntas... ¿Para qué esperé tanto por algo tan decepcionante? Oye, ¿faltan más? No.